El inspector invitó a los familiares de los reclusos a denunciar los presuntos pagos que han hecho a los mal llamados caciques de los patios para evitar que sus seres queridos sean golpeados al interior de la cárcel. Yo invito a la comunidad que se acerquen al establecimiento, a la fiscalía, a la contraloría, a la personería. Hagamos un trabajo mancomunado y en grupo con el fin de que nosotros podamos hacer estas denuncias. Vamos a la fiscalía, hacemos un acompañamiento, un seguimiento para que este flagelo se erradique de raíz. Fue enfático en asegurar que de ser comprobadas las denuncias los responsables de estos hechos podrían ser trasladados. Identificar estos internos, cuentan con el apoyo de la dirección. Yo tengo las facultades para realizar estos traslados siempre y cuando las informaciones sean veraces y sean debidamente confirmadas. Entonces es eso, que la comunidad se acerque a la dirección, que lleguemos y actuemos porque la verdad en realidad no tenemos un documento, no tenemos algo fehaciente para poder actuar. Solo tenemos son comentarios y con comentarios no podemos actuar sino con pruebas. Ratificó que los guardias de la cárcel son personas que se rigen al marco de la ley. Podría y puedo meter la mano en la candela por el personal que es muy profesional, muy respetuoso, muy honesto y ha trabajado y no hemos tenido inconvenientes. Pero como lo digo, si tienen pruebas, si tienen todo, esa documentación que a mí me facilite actuar, yo puedo hacerlo. Pero vuelvo y repito, hasta el momento no he tenido una queja en contra de un funcionario, todo mi personal lo tengo al margen de la normativa de los derechos humanos y respetuoso, muy respetuoso de sus actuaciones y responsables de nuestras funciones y objetivos y misionalidad como instituto. En las próximas horas los entes de control realizarán una inspección a la cárcel.